El ejercicio aumenta los niveles de libido, te hace sentir mejor y también te despega. De otras maneras, cuenta la experta. Agrega que si deseas cambiar la opinión de alguien en una discusión, haga que se muevan desde cualquier posición en la que se encuentre. Cambiar de posición les abre nuevas ideas, lo mismo aplica a tu relación, salgan a caminar juntos en lugar de mirar al techo de la habitación, además, Tracy dice que es importante acudir al doctor para descartar cualquier condición que interfiera con el sexo, desde migrañas, dolor de espalda o de rodillas, hasta dificultades de erección, sequedad vaginal o sexo doloroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!